Resolveremos. Primero, siempre que veamos un número con varios exponentes, tenemos que multiplicar esos exponentes, como dice acá la propiedad, así que baja el menos 2 con su paréntesis. Ahora, menos 1 por menos 1. Primero, menos por menos es más y 1 por 1 es 1, o sea, más 1, o sea, solo 1. Ya está. Propiedad. Cualquier número que lo elevas a la 1 resulta el mismo número. Siempre así cuando tenga exponente 1 y listo. Respuesta, menos 2.